El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Lo que cayó en buena tierra representa a los que escuchan la palabra La conservan en un corazón bueno y bien dispuesto Y dan fruto por su constancia Dice el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación de la palabra de Dios San Lucas capítulo 8 versículo 4 Hoy vamos a ver en este Evangelio la explicación de la parábola del Sembrador Y quiero fijar la atención en la palabra constancia Que significa ser constantes en la palabra de Dios Y quiero fijar la atención en los misterios del Reino de los Cielos Hay misterios escondidos que no conocemos Y para alcanzarlos necesitamos constancia Vamos a meditar este Evangelio Que nos va a ayudar a reflexionar en la constancia En los misterios del Reino de los Cielos San Lucas 8, 4 al 15 Oído al tambor ¡Paren la oreja! ¡Los buenos somos más! Y llegó la hora de evangelizar Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, en presencia de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente Desde todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La cual dará conocer a su debido tiempo Dios El bienaventurado El único soberano Rey de los reyes Y Señor de los señores El único que posee la inmortalidad El que habita en una luz inaccesible Y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver A él todo honor y poder para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo responderemos todos Sirvamos al Señor con alegría Todos sirvamos al Señor con alegría Reconozcamos que el Señor es Dios Que él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño Sirvamos al Señor con alegría Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atrios entre himnos Alabando a Dios y sirviéndolo Sirvamos al Señor con alegría Porque el Señor es bueno Bendigámoslo Porque es eterna su misericordia Y su fidelidad nunca se acaba Sirvemos al Señor con alegría Aleluya, aleluya Dichosos los que cumplen la palabra del Señor Con un corazón bueno y sincero Y perseveran hasta dar fruto Dice el Señor Aleluya El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Mucha gente se había reunido alrededor de Jesús Y al ir pasando por los pueblos Otros más se le unían Entonces les dijo esta parábola Salió un sembrador a sembrar su semilla Al ir sembrando unos granos Cayeron en el camino La gente los pisó y los pájaros se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso Y al brotar se secaron por falta de humedad Otros cayeron entre espinos Y al crecer estos Los ahogaron Los demás cayeron en tierra buena Crecieron y produjeron el ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír que oiga Entonces le preguntaron sus discípulos ¿Qué significa esta parábola? Y él le respondió A ustedes se les ha concedido conocer claramente Los secretos del reino de Dios En cambio a los demás solo en parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan La parábola significa esto La semilla Es la palabra de Dios Lo que cayó en el camino representa A los que escuchan la palabra Pero luego viene el diablo Y se la lleva de sus corazones Para que no crean ni se salven Lo que cayó en terreno pedregoso Representa A los que al escuchar la palabra La reciben con alegría Pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo creen Pero en el momento de la prueba fallan Lo que cayó entre espinos Representa A los que escuchan la palabra Se van ahogando Y no dan fruto Lo que cayó en tierra buena Representa A los que escuchan la palabra La conservan con un corazón bueno Y bien dispuesto Y dan fruto Por su constancia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amadísimos hermanos Invoquemos la presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a él Que nos asista Que nos acompañe Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente El terreno Donde vamos a sembrar La semilla de la palabra Que nos haga Tierra buena Tierra fértil Pidámosle al Espíritu Santo Que nos ilumine Que nos acompañe Digamos todos juntos Santo y divino Espíritu Llénanos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Un abrazo en la distancia Para cada uno de ustedes Mis hermanos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Hoy Sábado 18 Del mes de septiembre Alabo y bendigo a Dios Por la vida de cada uno de ustedes Por este encuentro Por este regalo Por esta oportunidad Que Dios Todopoderoso Nos permite Quiero invitarles a todos En este día A elevar una oración Por un sacerdote De la diócesis de Barín A Venezuela Que está delicado De salud Acabo de salir De visitar Al padre Andrés Eloy Bastidas Oremos Oremos Para que Dios Le conceda la salud Para que Dios Le restablezca la salud Está en el estado de coma Está hospitalizado Oramos a Dios Para que el Señor Haga en él su obra Haga en él su obra Estoy grabando este evangelio Acabando de salir El día Viernes 17 Estoy grabando este evangelio Pidiendo oración Son las 4 de la tarde Por la salud Del padre Andrés Yo sé que a lo mejor Escucha este evangelio A la hora que lo escuche Eleve una oración A Dios Todopoderoso Por la salud del padre Andrés Ya le colocaron Un ventilador Este Artificial Y oramos pues Para que el Señor Haga en él su obra Para que el Señor Haga en él Su acción Oramos a Dios Todopoderoso Por todos los enfermos También por los seminaristas Precisamente Acabábamos de salir De visitar al padre Andrés Y bueno Dos seminaristas De las dioses De varinas Pues tuvieron un accidente En una moto Oramos para que el Señor Este les conceda la salud Ya les han curado Bueno gracias a Dios No se quebraron ningún hueso Pero si tuvieron raspaduras Oramos por ellos Para que el Señor Les bendiga Y les conceda También a ellos La recuperación Mis hermanitos Mis hermanitos Este ahí en la pantalla Ustedes tienen un número De teléfono Es el número Es el número De mi hermana Cualquier persona Que quiera enviar Una cajita De donación Para la actividad Que vamos a hacer En diciembre Que el Señor Les bendiga Gracias a los que ya Están enviando Su donación Les recuerdo Las donaciones Que se envían Son a Venezuela No a otro país No a Nigeria No a otro país Y nosotros hablamos Es español No inglés Por si acaso Alguna persona Quiere dársela de vivo Y quiere hablar con ustedes Pues ahí está El número De mi hermana Mariana Para que usted confirme Con quien va a hacer Su donación De ropita La ayuda Que usted quiera enviar A Venezuela Que el Señor Les bendiga Hoy la palabra De Dios Me gusta como termina Y dan fruto Por su constancia Y dan fruto Por su constancia Un árbol Plantado Da fruto Después de mucho tiempo Después de mucho tiempo De estar recibiendo nutrientes Usted no siembra una semilla Y llega al otro Y dice Bueno voy a Voy a sembrar la semilla Y ahorita entonces Voy a recoger Voy a recoger Lo que sembré A ver Sembré una semilla De naranja Quiero comer naranja Voy a agarrar una naranja Al otro día usted va Y arranca la semilla ¿Verdad que no? Al otro día usted va Y agarra una naranja ¿Verdad que no? Cuando usted siembra una semilla Tiene que esperarse Y la constancia Es decir El tiempo En esa semilla De estar recibiendo nutrientes Ese arbolito De estar recibiendo Lo que ocupa Entonces Es cuando produce fruto Y hoy la palabra De Dios dice Que para que ustedes Y yo Produzcamos frutos Necesitamos de algo Que se llama Constancia Constancia No es la señora De la esquina Constanza No señor Constancia Va unida A la perseverancia La constancia La constancia Logra los frutos Tristemente Tristemente Muchos católicos Todavía no son Constantes Y como no son Constantes Entonces no dan frutos Miren Constancia Significa Perseverar Hacer lo mismo Todos los días Constancia Constancia Se lo explico Mejor dicho Cuando un muchacho Quiere enamorar A una muchacha Dice Voy a enamorar A esta muchacha Y entonces llega Y le lleva una flor Y dice Tome Quiero que seamos novios ¿Verdad que no es así? El muchacho llega Y dice Bueno Para enamorar A esta muchacha Tengo que conocerla Primero Hola ¿Cómo está? La saludo Y empieza Un diálogo Una conversación Y empieza El proceso De conocimiento Y todo lo demás El pato Y la guacharaca Y después De mucho tiempo Por la constancia Le pide Que sea novio Y la muchacha Le dice que no Si el muchacho Dice Pues bueno Entonces no voy A estar con ella Y no va a ser novio A ella Porque le pedí Que fuera novio Y me voy Significa que no la quería Pero si la quería Y la amaba Empieza a un proceso De constancia De perseverancia Para poder lograr Tener algo Con la muchacha Igual en el trabajo Usted va a buscar trabajo Y dice Bueno Hoy voy a buscar trabajo Hoy voy a buscar empleo Fui No me dieron empleo Ya por eso Dejo de estar buscando empleo Pues no Hay gente que dura Hasta un mes Dos meses Un año Tres años Esperando un empleo Hasta que lo consigue La constancia Dice la palabra de Dios Es la que hace Que la palabra de fruto La constancia La perseverancia Vamos a pedirle a Dios El don de la constancia De la perseverancia Del no desánimo De la no decaída Muchos católicos Comienzan con frío Leyendo la Biblia Y terminan Con escalofríos Comienzan El evangelio Y muchos Han dejado De escucharlo Muchos Han dejado De oírlo Ya no quieren Perdieron la constancia Y dice La palabra de Dios Que para que ella De fruto En nosotros Necesita De constancia De constancia Otra cosita Que me llama La atención Esta parábola De San Lucas 8 8 4 Me llama La atención Porque Jesús Dice A ustedes Se les ha Concedido Conocer Claramente Los secretos Del reino De Dios En cambio A los demás No Solo en parábolas Para que viendo No vean Y oyendo No entiendan A ustedes Se les ha Concedido Conocer Los secretos Del reino De Dios Miren Nosotros Los seres humanos Por la naturaleza Somos muy curiosos Somos muy curiosos Ustedes cerca Ni siquiera Haga la prueba Verá Usted se acerca A alguien Y le dice Mire Muchacho Muchacha Mire hermano Hermana Mire tío Tengo que decirle Algo Tengo un secreto El secretazo El mejor secreto Tengo que decir Tengo que contárselo Para que usted vea Como es que a la otra persona Para que usted vea Que la otra persona Hasta que usted No le cuente Ese secreto No se queda quieto ¿Ha hecho la prueba? ¿Si o no? Si no ha hecho la prueba Dígale usted Esposa A su esposo Dígale Mire Tengo que contarle algo Para que usted vea Que deja lo que está haciendo Y si no le presta atención Más tarde Llega y le dice Mire pero que es lo que usted Me tiene que decir Hábleme claro pues Hábleme las cosas como son Cuando ustedes y yo Queremos contarle Un secreto a alguien La otra persona Siempre va a querer saberlo Es una forma De De Bueno De que mucha gente Utiliza para manejar Para manipular Tengo que decirle algo Tengo que decirle un secreto Un secretazo Tengo que hacerle saber algo Venga para contarle Venga para decirle Si quiere haga la prueba Con alguien para que vea O con un niño Dígale eso Póngale esa 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 expectativa encima Para que usted vea Tengo que decirle algo niño Venga para decirle algo Para que usted vea Como deja lo que está haciendo Dice Dime Dígame ¿Qué pasa? Cualquier persona Es capaz de dejar Lo que está haciendo Por saber el secreto Miren Ahorita con Con esto de la tecnología Con esto de Que salen cosas nuevas A cada rato Cuando sale Un teléfono nuevo Un carro nuevo Un televisor nuevo O algo Lo muestran De una manera Tan atractiva Que todo el mundo dice Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo que tú Lo quiero El secreto nuevo El nuevo teléfono El nuevo televisor La nueva casa Lo más moderno Lo último La gente dice Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Quiero eso para mí Despiertan en nosotros Una curiosidad Despiertan en nosotros Un deseo Despiertan en nosotros Un anhelo Para vendernos algo Para decirnos algo Para mostrarnos algo Y entonces Jesús dice Que a nosotros Se nos ha dado A conocer Los secretos Los misterios Del reino De los cielos Pero pasa Algo muy curioso Que cuando se nos va A mostrar Los misterios Del reino De los cielos Que cuando se nos Van a mostrar Las cosas de Dios Eso parece Que no nos importa Esos secretos Del reino De los cielos Eso donde vamos A ir a vivir Eso que es para La vida eterna Nosotros le perdemos El interés ¿Por qué será? ¿Por qué será Que a nosotros Nos importan más Las cosas del mundo Las cosas materiales Las cosas donde vivimos Que las cosas del cielo ¿Por qué será? ¿Por qué será Que perdemos La perseverancia En alcanzar el cielo? La perseverancia En alcanzar las cosas A Dios ¿Por qué será? ¿Por qué será Que nosotros Las personas Nos desanimamos Tan rápido En las cosas de Dios? Mire tanta gente Iba a misa Ya no va Reza a rosar Rezaba a rosar Ya no reza Leía la Biblia Ya no lo hace Perdió la constancia Perdió la perseverancia Los misterios Del reino De los cielos Ya no le importan Miren Me llama la atención Me llama la atención Les decía al inicio Que visitaba A un padre enfermo Me llama la atención Esto Me llama la atención Porque Hablábamos Con los médicos Con los enfermeros Y decían Solo Dios sabe Pero ¿Cómo está el padre? Está en coma Este Pero ¿Está bien? ¿Está mejor? ¿Se va a recuperar? ¿No se va a recuperar? Solo Dios sabe Y yo sé que Hay mucha gente Mucha gente Que está pasado Por esta situación De los que escuchan El evangelio Del día Y hay mucha gente Que ha pasado Por este problema Por esta circunstancia Por la enfermedad Por esta situación De las que le estoy hablando Donde llegan Al médico Y dice el médico Solo Dios sabe Solo un milagro Lo salva Está a punto De morir Esas palabras Emplearon con el padre Dice la palabra Dios A ustedes Se les ha escondido Se les ha mostrado Se les ha presentado Los secretos Del reino De los cielos A la gente Y no Ustedes Si yo tenemos Un secreto Ustedes Si yo sabemos Ya Que tenemos Una vida eterna ¿Cuál es la diferencia Entre una persona Creyente Y una no creyente? Que la persona No creyente Dice Me morí Y hasta ahí llegué Que la persona Creyente Dice Me muero Y hay una vida Eterna Hay una salvación Dios me está esperando En una mansión En una casa A ustedes Se les ha concedido Conocer los misterios Del reino De los cielos Ustedes Si yo tenemos La oportunidad De conocer Cómo son los misterios Del reino De los cielos Y no nos importa Nos importa más Los chismes Que nos vayan a contar Los misterios Los cuentos Las fábulas La tecnología Las cosas nuevas Que van saliendo Pero no nos importa Los misterios Del reino De los cielos Y por eso Hoy la palabra De Dios Va a colocar Un ejemplo Muy bonito Miren cómo lo dice San Lucas Capítulo 8 Versículo 4 Y siguiente Jesús En aquel tiempo Tenía a su alrededor Mucha gente Y al ir pasando Por los pueblos Otros más Se le unían Entonces les dijo Esta parábola La primera parte Del evangelio Significa Que Jesús No perdía el tiempo Que Jesús No era una persona De desaprovechar Las oportunidades Cuando la gente Se le acercaba Cuando la gente Se le unía Cuando la gente Venía a él Les hablaba de Dios Y quiero hacerte Una pregunta Tus conversaciones Con tu papá Con tu mamá Con tus amigos Con la gente Que se acerca a usted De qué es Cuáles son De qué conversas De qué hablan De Dios De las cosas de Dios Cristo no perdía el tiempo Hay gente Que le da pena Hablar de Dios Hay gente Que le da pena Oye Sabe de todo Sabe de música Sabe de tecnología Sabe de cantantes Sabe de jugadores Sabe de cualquier cosa De cultura general Pero de Dios No sabe hablar No pierdas el tiempo Cuando estés con gente Háblale de Dios Oigan Les decía esta parábola Salió un sembrador A sembrar su semilla Al ir sembrando Unos granos Cayeron en el camino La gente los pisó Y los pájaros Se los comieron Otros Otros Cayeron Entre espinos Al crecer Otros Cayeron En terreno Pedregoso Y al brotar Se secaron Por falta De humedad Otros Cayeron Entre espinos Y al crecer Estos Lo ahogaron Lo demás Cayeron En tierra buena Crecieron Y produjeron El ciento por uno Dicho esto Exclamó El que tenga oídos Para oír Que oiga Jesús está Explicando La palabra De Dios A la gente A la gente Jesús está Dando de conocer La palabra De Dios A la gente Y le dice El que tenga oídos Que oiga Jesús hablaba De Dios Explicaba Las cosas De Dios A la gente Pero él Sabía Que a la gente Les entraba La palabra De Dios Por un oído Y le salía Por otro No todos Les prestaban Atención No todos Oían la palabra De Dios Y entonces Jesús dice Mire Venga para que Escuchen Oigan la palabra De Dios Salió el sembrador A sembrar Una semilla Cayó en el camino Otra cayó Entre piedra Otra entre espinos Y otra En buena tierra El que Quiera entender El que Quiera escuchar El que Tenga oídos Para oír Que oiga Y ya no Explicó Más nada La gente A la gente No le importó Mira A la gente No pidió Una explicación La gente Dijo Bueno Ya habló De la palabra De Dios Ya dio Una exhortación Una parábola Me voy de aquí Pero había otra Gente Que eran Los apóstoles Pero había Otra gente Que eran Los discípulos Que si estaban Interesados Si ustedes Y yo No nos Interesamos En las cosas De Dios No vamos A tener Una explicación Si ustedes Y yo No nos Interesamos En las cosas Del Señor Seremos Católicos Ignorantes Si ustedes Y yo No le prestamos Atención A las cosas De Dios Seremos Católicos Mediocres Católicos Chimbín Católicos Piratas Y de esos Tenemos muchos De aquellos Que se conforman Solamente Con ir a la misa Y ya De aquellos Que se conforman Solamente Con escuchar El sermón Y ya De aquellos Que se conforman Solamente Con escuchar Y ya Pero no meditan No profundizan Jesús le dice A Pedro Remamar adentro No van más allá De las narices Se quedan solamente En escuchar Esa es la palabra De Dios Qué bonita Es Qué bonita Ajá Pero Qué entiende usted No yo no entiendo Nada Yo soy tapadito Yo soy brutico Yo no entiendo Nada De esos Tenemos muchos ¿Saben? ¿Conoces alguno? Que hasta los versículos Los capítulos Se los aprenden Pero no saben Qué significan De esos católicos Tenemos muchos En las sectas Protestantes Que se han ido A la iglesia Por desconocimiento Por ignorancia Sí Jesús explicó La palabra La palabra Y dijo El que tenga oídos Que oiga Punto No dio más explicaciones Pero había otra gente Oigan Entonces le preguntaron Sus discípulos Estaban los discípulos Ojalá Ustedes y yo Seamos discípulos Ojalá ¿Qué significa Esta parábola? ¿Qué significa? ¿Por qué no nos la explica? ¿Por qué la gente Se conforma solamente Con eso? Nosotros no Nosotros queremos Investigar Esas son las personas Que antes de ir A la misa Se escuchan El evangelio del día Y se escuchan La santa misa Y dicen Yo me voy a la misa Y me voy preparado Esos son los católicos Que dicen Yo voy a A escuchar La meditación Del sacerdote Pero yo voy a escuchar Al padre Marcos Antes de irme Yo voy a escuchar Al padre Para entender Mejor el sermón Para entender Mejor la palabra Esas son las personas Que no se preocupan Padre Ayer me reclamaba Decía Pero es que Esas no son las lecturas Las lecturas Y yo le he explicado Que en Venezuela Varían a veces De acuerdo a las celebraciones Que tenemos Esas no son las lecturas No son las lecturas Y se quedan ahí En el aparato Pues medite la palabra de Dios Si son otras lecturas Medite esta Y después medite otra ¿Qué le quitan a usted? Nada Los discípulos Son aquellos Que van más allá Que son capaces de decir Oye Nos hablaste Pero no entendimos Explícanos Por favor Y buscan la manera De que Jesús les explique Buscan la manera De comprender Escuchan el evangelio Escuchan el evangelio Para entender El evangelio del día Escuchan la santa misa Para entender La primera lectura Oigan Jesús les dijo A ustedes Se les ha concedido Conocer claramente Los secretos Del reino de Dios En cambio A los demás Solo en parábolas Para que viendo No vean Y oyendo No entiendan A ustedes Que están interesados A ustedes Que les importó A ustedes Que se cuestionaron A ustedes Que se acercaron Se les ha concedido Conocer los misterios Del reino de Dios El reino de Dios Se les concede Conocer a aquellas personas Que les importa Que lo buscan Que quieren saber A otros no Y hay muchos católicos Chimbín Que no les importa nada Y Jesús dice Como ustedes quieren saber Ahora escuchen la explicación La parábola significa esto La semilla Es la palabra de Dios Oigan La semilla Lo que se va a sembrar Es La palabra de Dios Que es lo que nosotros Tenemos que hablar Que es lo que nosotros Tenemos que enseñar Palabra de Dios Por eso Respeto mucho A todos los sacerdotes Que andan en las redes sociales Lo respeto Son sacerdotes Pero no estoy de acuerdo Con aquellos Que andan solamente Bailando Danzando Echando chiste Y echando cuentos No estoy de acuerdo Con aquellos Que solamente Andan cambiándose de ropa Que andan Brincando Y saltando En las redes sociales No estoy de acuerdo Lo respeto Pero no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con aquellos Curitas Que andan Es Colocando Cosas Que no tienen Nada que ver Con Dios Está bien Que animen a la gente Está bien Que hagan reír Están bien Pero para eso No son sacerdotes Son sacerdotes Para predicar Para sembrar La semilla Si usted coloca Algo en las redes sociales Si usted coloca Algo en las redes sociales Escúcheme bien Es para sembrar La semilla Sacerdote Respeto a los seminaristas Respeto a los consagrados De la consagrada Pero no estoy de acuerdo Con aquellos Que andan solamente Brincando Danzando Hasta bailando Y haciendo el ridículo Pero no están sembrando La palabra de Dios La semilla Que se debe sembrar En la palabra de Dios Por eso Exhorto a aquellos Que están haciendo Cosas que no están bien A que siembren La palabra de Dios Eso hay que hacerlo Respeto Pero no estoy de acuerdo Oigan La semilla Es la palabra de Dios Lo que cayó En el camino Representa A los que escuchan La palabra Pero luego viene El diablo Y se la lleva De sus corazones Porque no Porque 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 Escuchen bien Pero luego Viene el diablo Y se la lleva De sus corazones Para que no crean Ni se salven Hay muchos católicos De estos Que les cayó La semilla La aceptaron Y el diablo Se las quitó Y muchos curas También Que el diablo Les está quitando La semilla Teniendo la oportunidad Teniendo la gente Teniendo personas En donde sembrar La semilla No lo están haciendo Respeto Pero no comparto Esta situación Oigan El diablo Quita El diablo Roba La palabra De Dios Si usted va a leer La biblia Si usted va a leer La palabra Y llega alguien A impedírselo Ese es el diablo Que viene a robar Aunque sea su esposo Aunque sean sus hijos Aunque sea quien sea Ese es el momento Mire Hay momentos en que Yo voy a A predicar Voy a evangelizar Voy a salir En vivo O voy a meditar La palabra de Dios Antes de sentarme Recibo una llamada Recibo una llamada Y yo digo Si contesto Me voy a alargar Si no contesto Voy a hacer lo que voy a hacer Y mire Ya he contestado La llamada Y a veces la gente Quiere hablar Una hora Dos horas Solamente Ni sabe No sabe No sabe Y todavía yo le digo Mire Voy a la misa Voy a preparar la palabra Pero padre Escúcheme Es que tiene que escucharme Usted nunca me contesta Hasta ahorita me contestó Escúchame Dice la palabra de Dios Que el diablo roba la semilla Cuando usted se vaya a colocar A escuchar el evangelio Va a venir el diablo A robarle la semilla Cuando usted se vaya a meditar La palabra de Dios Va a venir el diablo A robarle la semilla De alguna manera va a llegar Así sea en su mamá O en su papá O en su esposo O en sus hijos En cualquiera Va a llegar A robarle la semilla Oiga Escuche Presten atención Lo que cayó En el camino Representa a los que Escuchan la palabra Pero viene el diablo Y se lleva de sus corazones Para que no crean Y se salven Lo que cayó En terreno pedregoso Representa A los que al escuchar La palabra La reciben con alegría Pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo Creen Pero en el momento De la prueba Fallan Otro tipo de persona Los que no tienen raíz Creen por algún momento Un tiempito Escuchando la palabra de Dios Y ya no más La conversión Era poquito Ay no ya me cansé De rezar el Padre Nuestro La Ave María Ya me cansé De ir a misa Ya me cansé De ser creyente De ser santo No yo ahora me voy a echar Al mundo Voy a ser un mundano Un vagabundo Los que creyeron Por algún tiempo Y después No tenían algo Que se llama raíz Cimiento No tuvieron constancia Perseverancia Y se secaron Y se murieron Esos fueron los que Cayeron en piedra Oigan los otros Escuchen Lo que cayó Entre espinos Representa A los que escuchan La palabra Pero con los afanes Riquezas Y placeres De la vida Se va ahogando Y no dan fruto Otros que no tienen Lo que se llama Perseverancia Los afanes De la riqueza De reunir De recolectar De buscar Hace que la semilla No de fruto Se seque Los afanes Tengo que trabajar Tengo que buscar esto Tengo que buscar aquello Tengo que ir a la familia Tengo que ir al hijo Tengo que ir a la escuela Tengo que hacer la comida Tengo que lavar Tengo que planchar Tengo que cocinar Tengo que preparar Todo para mañana Y cuando usted se da cuenta No tiene nada Nada de Dios Pasó un día Y usted ni siquiera Un padre nuestro hizo Pasó un día Ni siquiera El evangelio escuchó Pasó un día Y ni siquiera Tuvo tiempo para Dios Dios te dio tiempo Para todo Pero tú no tuviste Un tiempito para él Esas son las personas Que caen que caen Entre espinos Los afanes Los afanes Por andar todo el tiempo Vanado Hace que se le seque La semilla Oigan como termina Lo que cayó En buena tierra Representa a los que Escuchan la palabra De Dios La conservan Con un corazón Bueno y bien dispuesto Y dan frutos Por su constancia Me encanta esto Dan frutos Por su constancia Usted quiere dar frutos Usted quiere saber Predicar la palabra De Dios Usted quiere saber Evangelizar Y llegar al corazón De la gente Usted quiere que la palabra De Dios llegue A mucha gente Usted quiere que la palabra De Dios realmente Sea entendida Sea bien predicada Usted quiere que la palabra De Dios Llega a su hogar A su familia Si padre Si quiero Si quiero Bueno Sea constante La constancia Escuchen bien La constancia Logra Lo que cualquier otra persona Lo que cualquier otra virtud No logra La constancia La perseverancia Si ustedes y yo Somos constantes En la lectura De la palabra de Dios Dios nos va a dar Sabiduría Mire desde que Entré al seminario Desde que fui Seminarista Hasta ahora No he dejado La constancia En la lectura De la palabra de Dios En la predicación De la palabra de Dios No lo he dejado Y esto fue un consejo Que me dio el padre Luis Lea la Biblia Todos los días Todos los días Aunque sea una hora Aunque sea una hora Lea la lea la lea Y lo leí Y ahora me he dado cuenta Que estoy recogiendo Los frutos De lo que en el seminario Sembré Durante ocho años La constancia Hace Que usted recoja frutos La constancia Es lo que nos falta A nosotros Para no alargarnos Hay mucha gente Que es tan inconstante Que he llegado a este punto Del evangelio Y ya no lo está escuchando Que llegado a este momento Del evangelio Ya no lo está oyendo La constancia Brújula Perdió el GPS La constancia Debe hacer Que nosotros Los cristianos Busquemos a Dios La constancia Debe hacer Que ustedes y yo No perdamos la semilla Que la semilla Sembrada Crezca Y dé fruto Ojalá Ojalá Vamos a pedirle a Dios El don de la constancia Para buscar Los misterios Del reino Vamos a pedirle a Dios El don de la constancia Para buscar Los misterios Del reino Escondidos Muchos creyentes Han perdido El horizonte Que ustedes y yo Seamos constante Y no perdamos El horizonte Del cielo Donde todos Queremos ir Algún día Que la palabra De Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor Este con Todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló El padre Marcos Galvis Un feliz día Para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante La misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas De la palabra de Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede Seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Porque no solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis El evangelio del día El evangelio del día